Empezamos moviéndonos en temas como camisetas, como chapas, como productos un poco marginales. Al cabo del tiempo, empezamos a contactar con grupos musicales, pequeños sellos independientes, que se estaban empezando a mover por el país, empezando a intentar organizar una red de ventas un poco apoderente. Y bueno, tomamos contacto con ellos y empezamos a trabajar todos juntos. Y a partir de ahí surgió una especie de colaboración, en la cual nosotros participábamos en la idea, en la creación, en la imagen, en el diseño. Diseñábamos la promoción, diseñábamos el lanzamiento, diseñábamos la propia imagen de los artistas. Todo esto para hacer frente a un mercado que parecía muy prometedor y que de hecho lo está siendo. Entonces empezamos a mezclar el negocio de la música, el negocio del diseño, el negocio del merchandising, todo en un frente común. Se empezaron a crear pequeños departamentos, desde aquí dentro, desde aquí mismo, que es donde empieza toda la historia de todo. El donos, el responsable de una campaña de publicidad, un inserto en prensa, bueno, un original, una campaña de camisetas y de muñequeras, bueno, todos los originales que hay. Hasta, no sé, un inserto en prensa, porque de un nuevo sello vamos a sacar ahora, que es el lanzamiento de los elegantes. Este es el objetivo de irmania. Por israeles de prensa, pues desde aquí lo pensamos, lo organizamos. Luego tenemos ya, pasamos al estudio de diseño. En el estudio de diseño, pues, trabajamos estas ideas, las trabajamos en imágenes. Entonces, se construye, pues, desde una portada, trabajando en el color, trabajando en la forma, hasta el póster, hasta la camiseta. Un departamento de administración, que se ocupará de las ventas de toda España, que se ocupará, pues, labores tan difíciles como atender a la gente, hablar con ellos. Y, bueno, montamos ese departamento de ventas, que está funcionando hoy a todo trapo. ¡Pepo! Después, tuvimos que crear, por supuesto, un departamento de promoción. Se ocupaba, pues, de hablar con la gente, de dar información, intentar dar información todo lo más posible, debido a nuestro pequeño, que somos una pequeñísima empresa, pues, bueno, satisfacer a la gente que está interesada de prensa, de televisión, de radio. Satisfacer esa pequeña promoción, dar la mayor información posible. Después, montamos un estudio de fotomecánica, donde hacíamos la fotografía, nosotros mismos, pues, debido, claro, debido, otra vez, a los pequeños márgenes con los que trabajamos. Bueno, nos hacemos la propia fotomecánica, nos hacemos los originales, los fotolitos. Y, bueno, luego nos volcamos en una sala de máquinas con una computadora para controlar, pues, toda la historia de las ventas de una forma lo más rigorosa posible. Bueno, pues, ese es el punto en el que podía hacer agua en el negocio. Y, bueno, fue en el que, en el que últimamente estamos un poco más volcados, nos hemos puesto al tanto en la tecnología, por así decirlo. Bueno, y después, bueno, pues, una gestión de la iniciativa que es la que dirige todo el cotarro de economía y bancos y pagos y lo más ingrato y quizás lo más difícil del negocio. Y, bueno, pero que es absolutamente necesario que para que cualquier iniciativa como esta funcione. Esa es un poco la historia de Fancop. La historia un poco es eso, es subvertir, es meter en el mercado o, vamos, o hacer asequible a la gente una serie de productos que tienen relación con la música, o sea, que la música los ha creado, puesto que es dependencia directa de la moda musical, puesto que creemos que la música ahora mismo es lo más vital, lo que está surgiendo con más fuerza o lo que está imponiendo sus criterios, sobre todo lo demás. Y, bueno, nos adelantamos, si quieres, a que revistas como el Vogue o como las revistas de moda normales, donde la gente se fija para comprarse las cosas, antes de que esa misma gente asimile las cosas y las transforme y las haga más suaves, estos mismos cinturones cuando los sacamos nosotros en las muñequeras, pues era una cosa como muy llamativa, y ahora lo puedes ver hasta en las vallas de galerías preciados. Pues nosotros lo que, precisamente, lo que hacemos es dar una moda inmediata, una moda que surge con la misma expresión de la música y que, bueno, que de alguna forma se ha dado en llamar merchandising, por ahí fuera, aquí en España no tiene nombre de momento. Y, bueno, lo diseñamos, lo creamos, nos parece divertido, nos parece original. Y es un experimento, en principio, es simplemente un experimento. No sé, nuestra ilusión, no lo vamos a lo que nos gustaría, sería potenciar a que cantidad de gente se animara y se dedicará a hacer ese tipo de cosas, ¿no?, que es mucho más divertido que tener que comprarte un Fred Perry con los Reyes, porque no hay otras cosas, ¿no? La realidad es llenar un vacío que había y que sigue habiendo, y que, bueno, que de momento lo hemos empezado aquí en Madrid y que aquí servimos en toda España, pero lo ideal es que hubiera movimientos como este por todos lados. Yo voy a dejar la dirección, que es Travesía de San Mateo, número 18, Madrid 4, para todos aquellos que quieran recibir este boletín o que nos quieran llamar haciéndonos sugerencias o que nos quieran llamar preguntándonos cómo podría montar ellos una cosa parecida o porque, en realidad, bueno, requiere un poco de trabajo, requiere un poco de fe y requiere mucha paciencia porque, en definitiva, es una cosa muy nueva, muy nueva para muchos, para otros no, pero muy nueva para el espíritu general del país y, bueno, con un poco de paciencia y con unos diseños originales o distribuyendo discos que, hoy por hoy, están resurgiendo, puesto que la música española está resurgiendo de una forma increíble. Nosotros estamos vendiendo más discos españoles que discos extranjeros, cuando esto hace tres años era absolutamente increíble, pero es cierto, pues no surgió la idea, y funciona, funciona. Es decir, nosotros estamos, si diseñamos una camiseta cachonda de Ribosaria, pues resulta que la vendemos tanto como hace tres años se podía vender ACDC o Polis o algo tan masivo como eso. Simplemente, no sé, es echarle un poco de imaginación al asunto y tener un poco de constancia. ¡Gracias!